Comienza agosto, gran mes para todos. Los ponemos al día sobre lo que ocurre en el sector TIC. Comenzamos. Adal Ortiz Ábalos tomó protesta como nuevo presidente de Coparmex Ciudad de México, impulsará la transformación digital del organismo y de sus agremiados. Solo el 48% de los adultos jóvenes sintonizó televisión durante una semana promedio el año pasado, en comparación con el 76% en 2018, según el informe anual Media Nations de Ofcom. La empresa matriz de Tinder, Match Group Inc., planea recortar el 6% de su fuerza laboral global en medio de una continua caída en el número de usuarios que pagan por su aplicación de citas. Conoce a las marcas y mayoristas que gozan de la preferencia del canal de distribución en México. Consulta la edición en kiosco.info.channel.info Norton reveló que un 15% de mexicanos encuestados afirmó haber sufrido una estafa en línea mientras viajaba, y un 10% dijo que fue dirigido a un sitio malicioso por inteligencia artificial al pedir recomendaciones. Hasta aquí las noticias. Te esperamos mañana con más información. Gracias. 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 Gracias.